Yo quiero llamar mi hermano y también a mi sobrino Yo quiero llamar mi hermano y también a mi sobrino A seguir este camino de este arte borincano Si ellos hoy me dan la mano, estaré hoy agradecido Y qué bueno que han venido Hoy me da tanta alegría hacer esta trilogía de sangre y de apellido Hacer esta trilogía de sangre y de apellido Alfonso, Alfonso Sanabria, mi hermano Un aplauso fuerte, Julio César Y Víctor Alfonso, mi sobrino y mi hijado Junta y rabo, junta y rabo Acepto tu invitación y al pueblo canovanense Acepto tu invitación y al pueblo canovanense Quiero que se le condense la sangre en el corazón Yo busco la inspiración por dentro de mi latido A la tarima he subido, he subido a la tarima Para fusionar las rimas con mi sangre y mi apellido Para fusionar las rimas con mi sangre y mi apellido Para fusionar las rimas con mi sangre y mi apellido Para fusionar las rimas me trepo en esta tarima Y siento cada latido el corazón distraído Ante el que al fin que me ve Por eso canto y con fe al pueblo canovanense Para que me quiera y piense que se inunda en nuestra fe Para que me escuche y piense que se inunda en nuestra fe Ya vamos a terminar Cerramos en la tarima Hay un pueblo que me anima Hay un público estelar Que aquí no sabe escuchar Mil gracias por su visita Y como cien dedosita Para esto fortalecer Y eso es porque quieren ver A nuestra querida hernita Y eso es porque quieren ver A nuestra querida hernita Yo voy a seguir cantando Porque la diva ponceña Yo voy a seguir cantando Porque la diva ponceña Como mi bandera isleña En la plaza tiene el mando Por eso cuando ando y ando En la plaza tan bonita Hoy mi corazón palpita Que bueno que están aquí Y yo veré desde allí A los rosarios y a Ignita Y yo veré desde allí A los rosarios y a Ignita Sé que la diva ponceña A Canóbanas llegó Sé que la diva ponceña A Canóbanas llegó Y yo les diré que no A nuestra tierruca isleña El amor que se despeña A este lugar nos visita Porque es tan linda y bonita Y sin molestia no causo Voy a pedir un aplauso Para nuestra querida hernita Voy a pedir un aplauso Para los rosarios y a Ignita Arriba Esa manita arriba Esa manita arriba Venga Viene esa manita arriba Esa manita arriba Óyelo Síguelo, síguelo, síguelo El aplauso fuerte para Alfonso Sanabria Mi sobrino Víctor Alfonso Sanabria Que me gusta ver Tú de mi cabeza La pata de la cintura Que trae la cabeza Cuando llega al baile Llámala a ser tío Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esta tira tiene su Y tiene Y baila Y goza Y tiene Pero que tiene Y baila Y goza Con mucho Sí, sí, sí Oye, señor ¿Qué es lo que tú? Que no me la doy Manito ¡No! ¡No, Dios! Y tiene Y baila Y goza Y mueve Pero que tiene Y baila Y goza Con mucho Sí, sí, sí Moviendo la cadera